Este es Alex, un chico que viene del circuito BTT. La monotomía, el aburrimiento, sendas fáciles, hicieron que dejara las carreras. Empezó a saltar y al tiempo empezó a llamarle enduro y nos pidió ayuda. Como podéis ver aquí, le estamos enseñando a bajar una pared con una inclinación muy pronunciada. Hay que decir que está nervioso, pero estamos aquí para ver cómo lo consigue. Creo que van a hacer un nuevo ondurito. Si me sigues, del delantero no abuses mucho. Si me sigues, la vas a bajar bien. Vamos a bajar despacito y tú sígueme por donde yo baje. ¿Vale? El trasero más que nada. Sí, el trasero más que el delantero, pero el delantero poquito. ¿Vale? Venga. Bueno, esta es una de las trellizas, ¿vale? Mira, aquí hay un drop, ¿vale? Lo que pasa es que está sucia de cojones. ¡Woohoo! ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Ale, me sigues o no? ¿Me sigues o no? Es guapo. Vale, 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 pasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Y ten en cuenta que la hemos bajado despacio. Imagínate bajarla más rápido. Es que me lo voy controlando, ¿eh? Me pensaba yo que iba a controlar peor, pero voy controlando. ¿Qué? ¿Qué? Es guapo. ¿Te ha gustado? Sí. Pues imagínate bajarla 50-40 segundos. Y bajándola despacio es más peligrosa que si la bajas más rápida. Sí, porque no te doy las dos cosas más. Claro, la bici vuela más. ¿Sabes? Yo he notado que llevo demasiado aire en la rueda delantera para esa bajada. En la rueda delantera no es el centro porque agarra. Sí. ¡Guau! Y la... Y la... Y la suspensión la habrás notado también. Está guapo. Mira, si quieres la subimos. ¿Y ahora? ¿Por dónde he bajado también? ¿Eh? Bajé por ahí también. ¿Por dónde? Por el cortafuegos. No, esta. ¿Cortafuegos? ¿El otro cortafuego? Esto es el cortafuegos. Ahora está este cortafuego y el otro, ¿no? Sí, el otro. Si quieres podemos subir por aquí andando. O intentar subir pedaleando. Lo digo por... Por si quieres volverla a bajar. La trilliza. La bajas con mi bici. Y yo con la tuya. Para que pruebes una... Bueno, aquí tenemos a Alex que va a bajar la trilliza con mi bici. ¿Te bajo más la tija? No, aunque yo creo... A ver si somos más o menos igual de alto. Aquí tenemos a Alex que va a bajar la trilliza con mi bici y yo con la suya. Voy a intentar seguirlo, a ver. Agarra mía nuestros pedales, ¿no? Sí. Es que con esto voy cagado, tío. El que va cagado soy yo. Porque me dan los frenos en los dedos, chaval. Uah, chaval. Uah, chaval. Me ha dado la rueda en el culo, chaval. Me ha dado la rueda en el culo, chaval. ¿Qué? Uah, chaval. Uah. Tío, chaval. Tío, los frenos. Uah. Los frenos, chaval. Que no frenaba. ¿Sabéis qué pasa? Mira. Mira. Iba sin freno. Mira. Mira los dedos. Mira los dedos. ¡No frena! Esa mi cámara ¡Dios que he atacado! Me daban los dedos aquí Llevan los frenos muy atrás Creo que le he metido al disco Se sentó así No podía frenar Me daban las manetas en los puñones Y no me daban freno más He bajado a una velocidad increíble Me cago en su puta madre Yo no la cojo más Llevan los frenos muy atrás Llevo el tornillo al trope sacado Llevo el freno muy atrás La idea es sacarlo un poco más para adelante Es que a mi se me quedan cortos los puños Entonces Mira ahí No llevo casi agarre ninguno Un suicidio Un suicidio Un suicidio chaval ¿Vale? Aquí entra con velocidad Si no no mola Si pero aquí hay un saltete Que no entres con mucha velocidad Pero aquí en el saltete mira ¿Vale? 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 No! A verzал ¡Ocala!" ¡Vale! ¡Vale! ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues o no me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿No? ¿No? Buenas 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 ¿Qué te has posteado? ¿Qué dices? Me he ido por la pared y me he derrapado por la pared ¿Qué dices? Yo pensaba que me seguías, tío Si me caí de arriba levantado Mira Pero a ti no te vas a nada, ¿no? ¿Qué vas? Estoy de puta madre Si es más, me levantéis y seguís Bueno, está preparado Venga, dale Descensa el escalón, va Voy a ir poquito a poco Si no, si yo voy a ir despacio, que me vaya siguiendo, ¿vale? Vale ¿Me sigues? Venga ¿Habéis visto que lo ha bajado despacito? Muy bien, muy bien Muy buena Ya es que voy con los pegos mejor al sitio antes Claro Lo notas, ¿eh? Muy buena Pues imagínate que va a ser ahora el guía Yo voy a intentar seguirle ¿Vamos? Cuando quieras Vamos para allá Pumpea, pumpea Mira Mira, ¿por qué no pones así? Mira No haces esto Cargad el peso, mira Y el pez esté suelto ¿Vale? No, pero Bueno, más o menos Bien Ahí, en la curva lo puedes hacer Aquí en esta curveta Vale, vale Para arriba Y recto Recto Dale, dale, pedale Este es el otro ¡Pumpea, ahí! ¡Pumpea, ahí! Brutalísimo loco Man Loco dumped Do Her Cortita, pero está bien Está súper bien Aquí se puede meterle talla Sí Bueno, pues ya vamos a A la de los toboganes Esa que hemos hecho antes Pero la misma bajada la bajada Sí Pues si quieres hacemos la otra La otra Va ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Nos ya zien! ¡ LEON! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Vale, tranquilo, frena, frena No hago 10 Tranquilo, tranquilo Buenísima Nosotros vamos preparados para eso Igualmente, da igual, como quieras Quieres tirar del delante, te vas a acordar del droguito Es que es eso, tira, tira para adelante No, 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 no Pero tío, como se te olvida eso Yo he hecho tope y todo, ¿sabes? Tío He hecho tope Sí o no El ale es un corta bajadas Tío Te voy a decir una cosa Si fallas Si fallas en alguno Que sepas que si tú caes voy a caer yo Porque voy a ir detrás O sea que te pido por favor que no falles A ver ¿Ya? Sí Sí Va ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pegado? Aquí a la derecha A la derecha A la derecha ¿Te ha pegado? Creo que ha perdido ¿A ir a la rueda? No ¿No te ha echado algo raro, tío? Te ha echado raro ¿No te ha echado algo raro, tío?